México siendo México la semana pasada, se anunció que a la reunión de la cumbre de la Alianza del Pacífico que tienen Chile, Colombia, México y Perú para impulsar la economía regional ante el proteccionismo económico mundial, Andrés Manuel López Obrador iba a acompañar al actual presidente Enrique Peña Nieto, pero de último momento el acompañamiento se canceló. El argumento de López Obrador, quien había anunciado su asistencia, se retractó a última hora argumentando que el Tribunal Electoral de México no le ha entregado la constancia formal que lo acredita como presidente electo. La ausencia de AMLO será importante, pues aunque tomará posesión hasta diciembre, hay muchas especulaciones sobre el papel de su ideología antisistema y escéptica del libre comercio, un factor nada despreciable por los cuatro gobiernos que integran la Alianza, que representan, juntos, el 38% del PIB de América Latina. La reunión del lunes y martes en Puerto Vallarta, en Jalisco, es de carácter oficial y yo no puedo ir si no soy presidente electo, dijo AMLO. Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto en su primera reunión después de las elecciones, foto, presidencia de la República, ¿de qué se va a tratar la reunión? Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, se han deteriorado las relaciones de México con Estados Unidos, su mayor socio comercial y receptor del 80% de sus exportaciones, por lo que para México es importante afianzar lazos con regiones como la del Pacífico y la Unión Europea. Y por su parte, ya que a la reunión también van a asistir Michel Temer de Brasil, Mauricio Macri de Argentina y Tabaré Vázquez de Uruguay, se hace evidente que los miembros del Mercosur buscan una mayor apertura comercial y se han acercado a la Alianza del Pacífico por una mayor integración de los dos bloques. Off the Record Según un reporte de El Universal, allegados al nuevo equipo de trabajo dicen que hay molestia por los 10.000 millones de dólares que pidió Enrique Peña Nieto a Estados Unidos a sólo cuatro meses de dejar el cargo, con lo que la deuda al sector público federal subió de 33,8% del PIB al 46,6%, y por la multa del INEA Morena a propósito del FIDEICOMISO para damnificados del 19-S. La multa impuesta por INEA Morena por 197-MDP es una vil venganza. No existe ningún acto inmoral con el FIDEICOMISO a damnificados por el sismo. Nosotros no somos corruptos ni cometimos ilegalidad. Por el contrario, buscan enlodar una acción humanitaria. Acudiremos a tribunales. Andrés Manuel, arroba López Obrador, barra baja, 19 de julio de 2018. Con información de AF, ¿podría interesarte? Peña Nieto le pidió prestados 10.000 millones de dólares a Estados Unidos de América para por fraude en FIDEICOMISO INE multa a Morena por 197 millones de pesos Cultura Colectiva. ¡Suscríbete al canal!